Buenos días, hoy es 29 de marzo, el 2015, domingo, estamos aquí en Puerto de Llano una vez más haciendo una grabación del mundo del silvestreismo, asistiendo a un concurso de canto, en la observación de Puerto Llano, con nuestro amigo y compañero Paco Arreira. Bueno, pues como he visto, hemos tenido hoy, día 29 de marzo, un día que nos ha amanecido maravilloso, que ya nos hacía falta para disfrutar de este día del canto silvestre del pájaro, o sea, digamos que es el cante autóctono de nuestro pájaro, ¿no? Y la verdad se ha dicha de que el día nos está acompañando mucho y también, es decir, que es que estamos en una instalación maravillosa, que nos son concedidas por el muchísimo ayuntamiento de Puerto Llano y creo que hoy vamos a disfrutar de un día muy bonito, de canto campero, en cual hoy los pájaros, pues el puede que sea valiente y el que eche para adelante, pues puede ser que saquemos muy buenos pájaros. Vemos como ya están recogiendo las primeras tandas de pájaros, los compañeros, y de forma alineada también logramos ver a todos los socios organizados por tandas de plumas, de barbillo, riguero y belderón. A continuación iremos desarrollando poco a poco cómo va transcurriendo la bandera. En la jornada del día de hoy, estábamos comentando, Pablo y yo, de alguna manera, pues lo importante que es que personas como él, en este caso un miembro de la junta directiva de esta asociación que estamos en el día de hoy asistiendo de Puerto Llano, pues todo ese tipo de consejos que hacen que un universista sea atrayente para la gente joven. Es un día muy bonito que, lógico, dependemos de la gente con gran experiencia en el tiempo, para que de alguna manera la esta gente joven, o si creo yo, podamos ir desarrollando la afición con esas experiencias que ya personas mayores han vivido. Bueno, yo que te voy a decir, yo me recuerdo que el novio de una prima mía, a lo mejor no, se nació por él, y yo tenía 12 años, y a partir de los 10 y 12 años pues empezaba yo a ir a ver tres pájaros, a un lado, a otro, por la mañana, pasando también mucho frío, y la verdad es que es maravilloso la ilusión que me hacía ver los pájaros, y mayormente la ilusión que me hacía es ver el magnífico colorido que tiene el ciguero, y me impresionaba tanto esos colores tan bonitos, y mayormente cuando vi al pardillo en pleno apogeo ya de cría, que llegaba a abril, llegaba a mayo, esos coloridos tan fuertes que tienen en el madroño y tienen en el pecho, me impresionaba mucho. Entonces, la verdad es que seguimos de esta línea, yo ya con 74 años, pues sigo de esta línea, y la verdad es que seguimos haciendo de que fomentando esta especie de afición, sin mi trimo, que no traten de tratar de fastidiarla, porque de verdad, porque es muy bonito levantarte en pleno julio, en pleno agosto, una mañana echa un ratito y hoy ves los pájaros como bocata. Cree que se cuida tanto al pájaro, que no podemos permitirnos que alguien pueda dañar nuestra imagen, como los investigistas, de que digan que somos exterminadores del pájaro, todo lo contrario, somos gente enamorada del pajo, del campo, porque entendemos que ambas cosas van ligadas y un campo bien tratado, bien cuidado, un animal bien cuidado y una captura siempre selectiva y no masiva, eso hace que ayude a que siga bien los pájaros. Y desgraciadamente, lo que no contribuye a ello, y va en contra nuestra, es todo ese tipo de máximas fumigaciones aéreas, con avionetas, herbicidas de forma altruista que mucha gente echa en los campos, por el medio hecho de no sacar una desbrozadora y es mas fácil echar un matabi con producto químico, todo eso nos duele en el corazón que pase ese tipo de cosas porque hacen que los pájaros al comer ese tipo de semillas envenenadas se mueran. Entonces queremos hacer un llamamiento desde aquí con este vídeo, no solamente acercar al aficionado en la jornada del día de hoy, sino concienciar y gritar a los cuatro vientos de alguna manera que somos defensores máximos del mundo silvestrista de los animales de los pajaritos. A Ramón Rodríguez, otro de los socios silvestristas mas antiguos de aquí de la Peña de Puerto Llano. Él en concreto, pues su especialidad es el tema de las redes de captura de los filgueros, que ya hemos contado antes, que siempre intentando destacar las cazas selectivas y no masivas. Entonces, Ramón Rodríguez, de alguna manera en su afición en el mundo del silvestrismo, pues tiene el don de hacer buenas redes y lo mismo que hemos comentado antes, de la gente joven, pues ir transmitiendo y ayudando un poquito. A mí me encanta yo toda mi vida. Es que he sido la vida entera. Mi padre, tú eres mi padre. Yo, pájaro, por siempre. Los jóvenes, por eso, ojalá y todo, que ir a por los pájaros, mientras que están los pájaros me han enseñado muchas cosas. Yo, hay amor a los padres cuando van a alguna vez a mi casa, a los muchachos pequeños, se las regalan. Yo llego a regalárselo. Darles pájaros y reen, para que vayan cazando. Una vez más, volvemos, de alguna manera, hasta donde llega el extremo del amor a este arte, de que incluso Ramón, de alguna manera, intentando favorecer que la escuela siga adelante y que siga habiendo cantera de gente joven silvestrista, no tiene ningún reparo en, no entudado, en regalar una red a ese niño pequeño que se está introduciendo con el fin de que haya saga. Estamos con la tanda de verdaderones y ahora mi compañero va a enfocar, de alguna manera, a los jueces y a los verdaderos. Aquí podemos ver la planilla de ajusteamiento de un verdaderón, que se acaba de realizar, con sus notas. Buenas, como son quejas, piadas, golpeadas y campaneadas. Pero, sin embargo, tiene una penalización, que es decantada, que ha considerado un juez que no es de verdaderón. Y le ha quitado dos puntos, de los nueve total que han hecho. ¿Cuál es el tuyo? Sí. ¿Domingo? A ver, pavo de hacer una cerveza, ¿eh? Pues nada, como podéis ver, finalizando la jornada de concurso, os exponen ya los trofeos que ahora posteriormente se entregarán a los pájaros premiados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!